El cariño de los sueños El cariño de los sueños Si yo tuviera el corazón, el corazón que vivía Si yo tuviera como ayer, en el simple sentido Es posible que a tus ojos, que me vengan su cariño Los cerraran con mis besos Sin pensar que eran como esos, otros ojos los perversos Las que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón, en mi historia Si olvidara de mi ayer, en el otro sol Y podría amarte, y abrazaría tu nusión Para llorar tu amor Uno va las plantas entre guinas En su afán de dar su amor Sufre sedentos hasta entender Que uno se ha dado sin corazón Un beso de castigo no le entrega Por un beso que no llega A un amor que no engañó Tan vacío Ya de amor Ya de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón, el corazón que vivía Si yo tuviera como ayer, en el simple sentido Si yo tuviera que sentir Es posible que a tus ojos, que me brindan su cariño Los cerraran con mis besos Sin pensar que eran como esos, otros ojos los perversos Los que hundieron mi Así yo tuviera el corazón El mismo pete de mí Si yo tuviera que sentir Lo destrozó Y podría amarte Y abrazaría tu nusión Para llorar tu amor